¡Aceleraron sus piecitos y muy felices llegaron a Grupo Megavision! Es la primera vez que Código 21 se realizaría por niños. La jornada comenzó con una reunión para proponer y coordinar reportajes. Roberto Jr. ocupó el puesto de su padre Roberto Hugo y se convirtió en director de noticieros. Él explicó los enfoques de las notas. Compañeros, vamos a trabajar, hacer notas bonitas con todo y vamos a subir algo bonito. Mientras que Mauricito Portillo escuchaba muy atento, él me sustituyó como productor. Le pasaron el micrófono y pensó que era un juguete. Gaby, la hija del camarógrafo Jairo Martínez, dio una propuesta muy completa. Sebastián, el retoño de Carlos Hurtado, contó cuáles son sus notas favoritas. Mientras que Arianita, la hija del periodista José Méndez, sacó la cartera de papá para comprar caramelos. La reunión se dio por finalizada y cada uno se fue a sus labores. Roberto busca la escaleta para ver cuál es la nota del día. Arianita, la reportera más pequeña, se va a hacer el trabajo de campo. Como tiene poco tiempo, lo hace corriendo. Repentinamente recibe una llamada. Era Mauricito desde la oficina para recomendarle que llegara a redactar. Y así fue que la pequeña periodista comenzó su historia. Mauricito revisó la redacción en la computadora y luego la imprimió. Como están al filo de la tecnología, Sebastián elevó el dron para hacer un reportaje desde el cielo. También hizo algunas tomas con la cámara. Yulisa Molina, hija de nuestro redactor Romeo, hizo el guión y le agregó las palabras del folclor salvadoreño que caracterizan al programa. Las imágenes pasaron a manos de Gaby. Ella se encargó de editar, poner efectos y musicalización. El último paso lo hizo Roberto. Revisó los reportajes completos y les dio el aval. Gracias a ellos, Código 21 tuvo un toque especial, lleno de ternura y gracia. Y al final, Mauricito y los demás acabaron exhaustos, pero muy contentos de terminar una jornada en Grupo Megavisión. En San Salvador, Liliana Díaz, Código 21. Gracias. 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 Gracias.